Veremos si puede seguir en el partido Tendrá que ser reemplazado y Ojeda se levantó después del toquetazo Sí, recuperado el lateral, pero Faria no Faria es en una posición en la cual le costó también encontrarse en los primeros minutos Más tirado sobre la izquierda, más de explosión con un extremo También en la última jugada retrocediendo y cerrando bien como una suerte de lateral bis Ya no tan centralizado, también de un mayor desgaste Para una de las joyas de Colón que este semestre le ha costado ¿Cuánto habrá jugado en la cabeza todo ese mercado de pases en el que su apellido estuvo poca de todos? Sí, 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 y además le ha costado en cuanto a los goles Bueno, ahora sí Merlos puede dar el ok para ingresar a los dos médicos Pierotti se va a preparar Y el último gol de Faria fue en el Clásico Fecha número 2 En el 2 a 2, Faria marcó de penal además Bueno, en 7 de los 14 partidos de esta Liga Profesional de Fútbol, Colón no marcó goles Sí, además, dejame agregar No fue solamente un gol, sino dos en lo que va del campeonato, le marcó a Unión Y a Atlético de Tucumán en la fecha número 1 Claro, marcó las primeras dos jornadas Y después no tuvo presencia en el gol Faria Esto de la falencia, de la dificultad de convertir en 7 partidos, no hizo goles Evidentemente lo de duelo, una contractura fuerte ahí en el gemelo Faria, bueno Sí, este es el gol normalmente de Colón Lo que decíamos, ¿no? En el primer tiempo Para la defensa de Tigre la jugada terminó ahí Con el rebote de Rojo Nadie fue al rebote, nadie fue al rescate Todos quedaron, todos se quedaron mirando Como Pulga Rodríguez definió para el 1 a 0 Le gritó de frente al público, Zavalero Todo el fastidio de Rojo No va más, me parece Faria, ¿eh? Sí, cuando intentó levantarse, ¿eh? Le dolía muchísimo el gemelo, ¿eh? Pero igual ahora está parado Se va a producir la modificación Lo que pasa es que los mecos están del otro lado de la banda Y no lo ven aquí, los estantes le dicen sí No va más Faria me parece que estaba para seguir Pero lo van a reemplazar Santiago Perotti está aquí En el rincón la aguanta Aguanchope, Ávila, Conta, Blondel Gana un tiro de esquina Gana el tiro de esquina Tocó la pilota En Castro Y se viene la modificación Afuera Facundo Faria con la 35 Rápidamente el hombre de San Francisco Perdón, el hombre de Pilar Santa Fe Partido número 69 Para Santi Pierotti Con la número 30 adentro Chacol en rica Sanzialla Gracias.